Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la etapa 11 del Porsche Carrera GT pero antes de esa etapa vamos a aprovechar a recoger las recompensas que nos va a dar Gameloft por un fallo que tenían en este caso era del Grand Prix que había gente que había clasificado pero no estaban en las rondas y es un fallo que ya han arreglado así que si te pasa a ti si te ha ocurrido de que has clasificado y no estás en las rondas no te preocupes ya lo han solucionado con este reinicio y además nos van a dar un creo que son unos tokens ahora lo vamos a ver por estos fallos de mantenimiento además estáis notando que últimamente se reinicia bastante cuando estás en mitad de una partida veis 250 tokens que siempre son bienvenidos así que y vamos a ir con la etapa luego jugaremos la ronda final 2 vamos a ir con la etapa 11 del evento especial del Porsche Carrera GT vamos a ver que tal está ya hicimos la etapa 10 y ahora la etapa 11 con el Porsche Targa 4S el de mañana como todavía no tengo el Porsche 911 GT1 Evolution pues no lo podré participar pero hoy sí lo he dicho dependiendo del nivel de estrellas pues vamos a conseguir por suerte lo tenemos al máximo así que podremos conseguir todos los sobres espero que también haya mejorado Gameroff y bien y 300 fichas más o sea esto justo lo estaba comentando con un compañero casi por las 3.000 fichas que vas a obtener más los 3 millones de créditos ostras el pase de leyenda ha mejorado mucho eh solo por esta recompensa ha mejorado un montón vale giros de tonel 3 y giros 3.64 perfecto no tienen que ser seguiros así que vamos a comenzar y tenemos 6 oportunidades como solo tenemos 10 tickets no vamos a hacer las 6 no os preocupéis así que vamos con la etapa 11 Himalaya desprendimiento vale giros de tonelada en 3 y giros 3.64 así que vamos a ver que tal se nos da y lo dicho lo bueno del Porsche Targa que lo tengo al máximo así que conseguiremos todos los sobres y espero que hayan arreglado el tema del drop o algo así porque es que está saliendo super pocos planos del Porsche Carrera GT espero que hayan mejorado un poquito pero quien sabe ahora lo veremos vale esto ahora se derrumba hay que intentar el vamos a ir por aquí como no se cual es el circuito vale ahí me hubiese venido bien yo creo ir por el otro lado pero bueno tenemos más intentos porque para los giros de tonel justo tenía para giros de tonel y giros 3.60 de hecho vale se acabamos ya en esta solo hemos ido a por tiempo 42 segundos que lo bueno es que van a ser carritas rápidas hemos conseguido bajar los tiempos y 42 segundos sin problema vamos a ver a ver si nos hay en planos del Porsche Carrera GT venga vamos a llegar por lo menos a la mitad bien 18 la mitad serán 23 es verdad que 45 no tiene una mitad como tal es 22.5 pero bueno por eso para que pasemos la mitad serán 23 nos quedan unos poquitos bien bien por lo menos uno así que nos quedan 5 para que lleguemos a pasar la mitad y a ver si lo conseguimos desbloquear vale entonces necesitamos giros 3.60.4 y giros de tonel 2 entonces vamos a ir por la izquierda le damos con giro 3.60 en ese salto y luego cogemos el giro de tonel con eso básicamente ya yo creo que deberíamos de tenerlo de verdad que nos piden 4 vamos a ver si son suficientes 4 y si no antes de pasar la línea final pues le doy un giro 3.60 o ahora cuando salgamos puedo hacer un giro 3.60 para derribar a a las sillas de los coches salimos me voy a guardar el donitro vale aquí está el salto wow que pena me he ido bueno no pasa nada ahí hay que controlarlo un poco aquí vamos a hacer el giro un poco por esta parte de la izquierda para coger el giro de tonel 1-2 y antes de llegar a la meta vamos a hacer este giro y pasamos 43 que nos pedían que tiempo ya hemos hecho giros de tonel y giros 3.60 bien perfecto 43 ningún problema tenemos margen todavía o sea conseguir los 46 no es difícil así que ya hemos conseguido más planos venga un planito y ya hemos conseguido los créditos y los tokens sobre gratis vamos a aprovechar un segundito y sobre todo para ver si tenemos para comprar que esto es lo que os suelo decir que tenéis que hacer siempre cada vez que que podáis entrar mirar si ha actualizado la tienda y nada en este caso no tengo pero si tuviese una pieza épica de un Porsche pues sería necesario porque el Porsche Targa en mi caso ya lo tengo para subirlo en Gold va a ser necesario tener en Gold el 911 también y el Caimán también vale o sea esos 3 coches van a ser necesarios tenerlos en Gold os los voy advirtiendo porque ya no sé si esta semana ya en alguna etapa de esta semana vamos a empezar a necesitarlos tener en Gold y por el momento solo voy a poder tener el Porsche Targa me falta el 911 GTS y me falta del Caimán de 911 GTS creo que me faltan 2 piezas y del Caimán me faltan 3 además como todos sabemos nos encanta los sobres de piezas épicas que están saliendo en los MP que no salen piezas épicas así que fenomenal esperemos ya que para el siguiente MP no sé sean mejor en ese drop o que mejor en que salga de manera más ecuánime porque ya digo que sí que creo que ha habido gente que ha podido desbloquear por checar de AGT y yo no he llegado ni a la mitad o sea lo cual es un poco extraño ay que pena que no he hecho los giros 360 falta 4 ¿no? lo podéis hacer así mismo o sea no os preocupéis he hecho 3 ya lo sé y vamos con esto solo hacen falta 2 tenemos un giro y perfecto 43,5 hay que hacer 46 así que lo dicho no hay demasiada dificultad en llegar a ese tiempo vale vamos a ver si tenemos un poco más de suerte y nos salen más planitos vamos 18 nada más piezas vamos a ver si por lo menos otro planito nos puede salir en la etapa 10 justo recogimos los los de por porcentaje como hemos conseguido dos planos más pero en esta etapa 11 pues no es en 350 objetivos y ahora luego miramos en cuánto estamos y mañana el evolution que lo malo es que eso lo mismo el mismo drop me está costando conseguir un montón el evolution a ver lo acabaré consiguiendo seguro pero me da que lo voy a conseguir al final casi del evento vamos a estar por la final y ahí es cuando conseguiré el evento a tope vale ahora sí que vamos a coger el salto que antes no lo hemos cogido pues si nos ha pasado como no lo suelo coger demasiado pues y esta vez sí 1,2,3,4 me falta algún giro 360 así que vamos y salimos y salimos con un impulso de nitro y lo mismo 43 básicamente si consigues eso vas a hacer en torno a 43 vale cuarta tanda de sobres esperemos tener un poco más suerte es verdad que ha sido la segunda en la que nos ha salido el plano así que ahora a ver que tal si nos sale bien 19 poco a poco demasiado poco a poco pero pero vamos avanzando y ya última y definitiva que rapidita y esperemos igual a la suerte llegamos a los 20 nos quedarían 25 planos si llegamos a los 20 ya nos quedarían 25 planos para desbloquear el Porsche Carrera GT que yo creo que nos lo pedirán dentro de no mucho no nos lo van a pedir ya tenerlo desbloqueado entonces seguramente vamos a necesitar ir a las etapas más adelante luego nos van a pedir el 918 al máximo de estrellas por suerte si que lo tengo al máximo de estrellas entonces ahí si que conseguiremos planos y la próxima vez van a ser en gold lo que nos van a pedir el Targa 911 y el y el Caimán y supongo que el Evolution nos lo pedirán igual al máximo vamos con el impulso de nitro no se si han sido dos o tres pues acaso hacemos los giros 360 que es facilito y ya completamos obtenemos otros tres sobres y vamos a ver si hay suerte hemos hecho en total 5 y venga un planito más para que nos queden 25 pues nada 297 con 350 conseguiremos otros dos planos más así que eso ha sido todo la etapa 11 y si quieres ver el resto de etapas si no estás suscrito dale al circulito verde y si no pues le puedes dar a los otros vídeos y ahí puedes ir viendo el resto de las etapas nos vemos en un próximo vídeo saludos chau chau